Santo es el Señor, bendito eres Dios Jeremías capítulo 18, versículo 1, en el nombre del Señor Jesús, amén La palabra de Dios dice, de la siguiente manera La palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo Levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras Y descendí a casa del alfarero y aquí que él estaba trabajando sobre la rueda Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano Y se volvió y la hizo otra basura Según le pareció mejor hacerlo Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo He aquí que como el barro en la mano del alfarero He aquí que como el barro en la mano del alfarero Así sois vosotros Oh casa de Israel Como barro en mano del alfarero Es interesante Poder notar y poder ver la forma tan peculiar Que tiene Dios de transmitir su mensaje Dios tiene una forma única de hablarle al ser humano De motivarle El mensaje de Dios El mensaje de Dios al ser humano Dios siempre ha utilizado medios que impacten el corazón del hombre Y que le transmitan una imagen al hombre, al ser humano De lo que Dios quiere decirle en el momento Dice que vino palabra de Jehová a Jeremías Y le dijo levántate y vete a casa del alfarero Lo primero es que Dios podía haberle hablado en su casa Dios podía haberle dicho en su casa Jeremías Mi pueblo es como barro en mis manos Pero no Dios quería que Jeremías fuera y viviera En experiencia propia Y que viera con sus propios ojos Como trabaja un alfarero Y cuando Jeremías desciende a la casa del alfarero Jeremías encuentra Que el alfarero está trabajando sobre la rueda Y encuentra que el alfarero tiene barro en su mano Y la vacía que está haciendo Por tal razón que la Biblia no menciona Se deshace en su mano Y entonces viene la palabra de Dios a Jeremías Diciendo Jeremías Si es un hombre Tiene la capacidad La posibilidad Tiene la habilidad De darle forma a un barro Que no tiene forma Y que no puede valerse de sí mismo Si un alfarero Un hombre humano Literal Natural Que tiene limitaciones Tiene la capacidad De formar un barro Que no tiene forma Y tiene la capacidad De darle forma A un cuantas veces Se le deforme en su mano ¿Cómo no podré yo hacer lo mismo Con la casa de Israel? Y yo le estaba diciendo Jeremías El pueblo de Israel Es barro en mis manos Y si este alfarero Con el barro Hace lo que él quiere hacer Aunque el barro se le deforme Una y otra vez en sus manos Yo podré hacer mucho más Con la casa de Israel Aunque muchas veces se me deforme En mis manos Y aquí hay una palabra Que Dios Con la que Dios me ha impactado Que yo quiero impartirte Y la palabra es la siguiente Nosotros somos como barros En la mano del alfarero No importa cuantas veces Nos deformemos Aleluya Aleluya No importa cuantas veces La realidad Nos lleve A la deformación No importa cuantas veces Nosotros le faltemos Le fallemos A Dios No importa cuantas veces Nosotros nos desalineemos Nos desenfoquemos Y nos desconectemos Del propósito divino Somos barro En la mano Del alfarero Una y otra vez Una y otra vez Si nosotros nos deshacemos Una y otra vez Dios tiene el poder Para volvernos a formar Según le parezca mejor Aleluya Yo sé que estoy hablando Con alguien en esta noche Yo sé que le estoy diciendo A alguien algo Es posible Que tú sientas Que en el principio Dios empezó contigo De una manera sobrenatural Dios empezó a hablar En tu vida Dios te levantó Dios te ungió Dios te señaló Pero tú sentiste Y sabes Que quizás A la mitad del camino Por alguna realidad Por alguna condición De la vida Tú te deformaste Te desalineaste Te desconectaste Te fuiste En el propósito De Dios Quizás le fallaste A Dios Quizás dejaste De buscarlo Quizás dejaste De hacer las cosas Que Él te había ordenado Que tenías que hacer Pero yo tengo noticias Para ti Aunque te hayas deformado Muchas veces Dios tiene el poder Para volverte a formar Y hacerte Según le parezca Aleluya Yo estoy hablando Con alguien Y yo necesito Decirle a alguien Que me esté escuchando En esta hora Que lo que tú ves Como un desastre En tu vida Dios lo ve Como una oportunidad Para formarte A su parecer Aleluya Aleluya Santo tú eres Santo tú eres Lo que tú ves Como un desastre Dios dice Es la oportunidad Para yo hacer contigo Lo que yo quiero hacer Porque el barro Se le deformó Y dice Que Él vio Que el alfarero Volvió a hacerla Según le parecía Mejor En otra palabra El alfarero dijo Ahora que estás deformada Me estás dando La oportunidad De formarte A mi manera Aleluya Entonces Cuando hay momentos Donde la realidad Te lleva A deformarte Cuando la realidad Te lleva Como a un proceso De deformación Dios utiliza Tu deformación Para su formación Y formarte A su parecer Entonces Es posible Que tú Pienses Que te hayas salido De los planes De Dios Pero quizás Te saliste De la formación Pero no de las manos Que te forma Aleluya Y tú tienes que entender Esto que me escuchas No importa Lo que tú Estás atravesando No importa Lo que tú Estás pasando Recuerda Tú eres Parro En la mano Del alfarero Quizás Te desiste Caíste en pecado Caíste en una Condición difícil Te desenfocaste Pero tranquilo Que si te desenfocaste En la mano Del eterno Aleluya Él tiene el poder Para volverte a formar Si te deformaste En la mano De Dios Dios Tiene poder Para formarte Otra vez Barros En la mano Del alfarero Eso es lo que somos Somos una deformación En la mano De un formador Es verdad Que la realidad A veces Nos suprime ¿Sabes? ¿Sabes? Yo sé que hay gente Que me está escuchando Que esta palabra Le está tocando Es verdad Que a veces La realidad Nos suprime Y parece Destruirnos Y parece Deformarnos Yo no sé Si usted Le ha pasado Pero a mí Me ha pasado Que hay momentos Donde yo siento Que toda mi realidad Se vuelve un desastre A veces yo siento Que estoy vuelto Un desastre Es donde yo veo La mano de Dios Formarme Es donde yo veo La mano de Dios Sacar carácter De mí Que yo no tenía Donde yo veo Que yo me deformo La mano de Dios Aparece Y me forma Si yo necesito Que tú entiendas No importa Tu deformación Tú eres barro De la mano Del formador Y tu deformación Es la plataforma De la formación Divina Dios te bendiga De la formación 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 Gracias por ver el video.